Música Bien amigos, continuamos con muchísimo más de Actualizando a través de las pantallas de Somos Televisión Como siempre activo a través de las redes sociales, Actualizando Piso y en nuestro correo electrónico Somosactualizando.com para que ustedes puedan hacer sus comentarios oportunos En esta oportunidad, información actualizada de momento, les llevamos un material que preparó nuestro equipo De producción en relación al nuevo costo que tendrán los trámites para solicitud de visa americana Esto y mucho más en el siguiente material Para tramitar la visa americana La tarifa para solicitud de visas estadounidenses se calculará a 210 por dólar Según publicó el portal web de la Embajada del País Norteamericano en Venezuela Esta tasa de cambio consular se comenzó a aplicar desde el 20 de febrero Indica el sitio web que publica una lista de los valores de las tarifas por cada tipo de visa no inmigrante La tarifa de solicitud para los tipos de visa de no inmigrante más comunes es de 160 dólares Esto incluye visas de turismo, negocio, estudiante e intercambio La mayoría de las visas que se basan en peticiones como las visas de trabajo y las visas de trabajadores religiosos Cuestan 190 dólares Las visas K cuestan 265 dólares Y el valor de la tarifa cuota arancel para las visas E es de 205 dólares Aunque las tarifas están enumeradas en dólares de los Estados Unidos Se debe hacer el pago en la moneda local Señala la página web y agrega que cualquier pago realizado después del 20 de febrero del 2016 Deberá ser realizado por el monto aplicable a la nueva tasa Escuchábamos entonces parte de las declaraciones en donde este material nos daba un poco de conocimiento En relación a lo que es las nuevas medidas que se tomarán y los nuevos precios que obtendremos Para la solicitud de la visa americana Pero en nuestro estudio se encuentran buenos invitados como es de costumbre En esta oportunidad recibimos a Roger Diesel Él es un reconocido artista de acá Y por supuesto también tatuador de nuestra ciudad Bienvenido, que gusto tenerte ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien Bueno, hoy tenemos bastante que conversar Roger En relación a un gran tabú que se ha generado Con lo que son los tatuajes Tu trabajo principal, tatuar personas, tinta en la piel Háblanos de si es un tabú o no Sí, bueno, ciertamente es un tabú hoy día Pero cada vez es menos En el nivel de tabú cada vez las sociedades se van abriendo más A lo que realmente es esta profesión Que no es más que otra rama del arte Que el arte pues como todos sabemos es sumamente extenso Sí, ciertamente queda cierto tabú con nuestros antecesores Nuestros padres, las generaciones pasadas Pero ya cada vez es más la apertura mental y la aceptación a lo que hacemos Has tenido la oportunidad también de recorrer varias partes del mundo En relación a proyectar tu trabajo También varias ciudades de nuestro país Cuéntanos cuál crees tú que es la ciudad más cerrada En relación a la aceptación de los tatuajes o la tinta en la piel Mira, ciudades que han sido bastante Digamos que todavía un poco cerradas en cuanto a este tema Que si estas ciudades que están muy al interior del país Ciudades que sirven varinas, ciudades pequeñas O sea, ciudades donde esta profesión no tiene tanto auge Cada vez se cobra más el auge Cada vez son más los tatuadores que salen de todo el país Y tal cual como lo dijiste Tuve la oportunidad de recorrer partes del mundo Pues haciendo lo que hago Y el tatuaje venezolano es bastante bien reconocido Es muy admirado afuera Es muy respetado lo que hacemos acá los venezolanos en esta arte Estamos hablando también de que tuviste la oportunidad de participar En varios eventos relacionados con los tatuajes en nuestra ciudad capital ¿Qué tal es quizás el trabajo del barquisimetano Reconocido allá en relación al tatuaje? Si, bueno imagínate Hoy día se llevan a cabo eventos que son convenciones de tatuajes Allí pues nos congregamos todos los tatuadores de afuera y dentro del país Y los larenses de verdad que estamos bien posicionados En el target de tatuadores de acá del país De verdad que si Y para quizás algún oficio o alguna oportunidad laboral Esto tiende a ser una limitación al momento de nosotros presentarnos en nuestra entrevista Y estar tatuados quizás visiblemente Bueno esto dependiendo del lugar Como lo hablábamos hace unos minutos Hay ciertas ciudades, ciertos lugares del país donde todavía se mantiene ese tabú Sobre todo en la parte laboral Que si no se te pueden ver los tatuajes porque no es bien visto Porque si me entiendes Pero ya cada vez es menos ¿En barquisimeto? Sí, en barquisimeto ya eso se está perdiendo Ese tabú, ese miedo a lo desconocido como es el tatuaje Roger, algo muy importante hablar de tu trayectoria como tatuador Sabemos que eres muy reconocido acá en nuestra ciudad En toda Venezuela también Con grandes trabajos que vamos a ver El equipo de producción no se me indica cuando estén en pantalla Algunos de tus trabajos que tuvimos la oportunidad de compartir Háblanos del más significativo Mira, significativo muchísimo Ahora, trabajos que han tenido de verdad Una buena repercusión Sobre todo acá en Lara Tatuajes de nuestra patrona Divina Pastora Que realicé hace unos meses He hecho tatuajes memoriales a nuestro estado Lara Como tatuajes de la catedral, el obelisco Tatuajes muy icónicos de nosotros los guaros Y esto pues lo han visto muchos Tanto dentro como fuera de acá en el estado Lara ¿Y qué es lo que busca más el barquisimeto Al momento de dirigirse al sitio donde tú ofreces tus servicios? ¿Qué es lo que más te piden? Bueno, realmente el guaro Como el resto de los venezolanos No los define una idea Concreta Exacto, no los define una idea similar o particular Sino cada quien siempre trae una historia Siempre trae una idea Siempre trae experiencias que quiere llevar a la piel Y quiere inmortalizar Y es mejor que hacerlo con tinta ¿Y cuál es el procedimiento quizás adecuado A seguir por una persona Que quiere tatuarse O que quiere iniciar En esto de plasmar en su piel algún momento O inmortalizarlo, como lo dices Bueno, lo importante que ha Y creo que es lo relevante Primero Tener habilidades para el dibujo Para la ilustración La pintura ¿Ok? Debes tener ciertos conocimientos Que incluso Al ingresar en este mundo del tatuaje Estos conocimientos deben Profundizarse ¿Ok? Porque si bien No es fácil plasmar En el papel En un lienzo Es mucho más difícil Aún plasmar Una imagen en la piel ¿Ok? Exactamente Roger Nosotros nos vamos a la pausa Pero en la próxima parte Estaremos conversando Él es Roger Diesel Reconocido tatuador y artista De nuestra ciudad Él viene a hablarnos Sobre los tatuajes Y todos los mitos Y algunas dudas que ustedes tienen Pueden solicitar También su pregunta A través de nuestra cuenta En Twitter Actualizando Piso Y nuestro correo electrónico Somos actualizando ArrobaGmail.com Ya regresamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!